El dirigente político Enrique Capriles le dijo a la periodista Victoria Amaya que no hay manera de que el régimen haga fraude el próximo 28 de julio sin que la oposición se entere. Para hacer un fraude electrónico, Víctor, se puede hackear el sistema, puede hacer miles de cosas. El tema es que no hay manera de que lo hagas, no hay manera que lo hagas sin que la parte, es decir, la oposición se entere. El consultor político y presidente de Datín Corp, Jesús Sejías, aseguró que si se mantiene la candidatura de Edmundo González Urrutia, la participación electoral será superior al 70% en los comicios presidenciales del 28 de julio. Las declaraciones las ofreció al periodista Vladimir Villegas a través de Unión Radio. Lo que digan las encuestas hoy día no es necesariamente lo que va a ocurrir, no es necesariamente, ni en materia de abstención ni de tendencia del voto. Muchas cosas, porque Venezuela es un caso atípico dentro del marco democrático latinoamericano. Pero las encuestas son indicadores importantes y te hablan en líneas gruesas. La línea gruesa es que si González Urrutia llega hasta el 28, no es inhabilitado, pues lo más seguro es que vote casi todo el país. Hay una participación, digamos, superior al 70%. Es posible, ¿no? Todo depende de lo que pase en los próximos 20 días. Si eso ocurre, obviamente que González Urrutia lleva una ventaja importante y eso lo sabe el gobierno. El tema es que el gobierno también juega. El tema es que el gobierno sabe jugar y el tema es que Nicolás Maduro, en este momento que está en la calle, haciendo su campaña electoral por la manera más legítima que a todo el mundo le corresponde, él puede levantar unos puntos. Porque esa es otra cosa, que hay que entender que hay 4 millones 100 mil chavistas, aunque fueron chavistas cuando estaba Chávez vivo, que ya no lo son, pero nunca lograron pasar a la oposición. Y están dentro de ese interregno, de ese mundo opaco que llaman los no alineados, que están allí. Si el chavismo ejerce, hace una estrategia para recuperar a buena parte de esos 4 millones, el chavismo levanta sus posibilidades electorales. El verdadero Partido Comunista de Venezuela acusó a Nicolás Maduro de haberse convertido en el capataz de Chevron en Venezuela. En rueda de prensa rechazaron la política de hambre implementada desde Miraflores contra los trabajadores de las empresas básicas del Estado y los dirigentes sindicales que cuestionan al régimen. Dicen que Maduro es el presidente antiobrero. Denunciar la política petrolera lesiva a la soberanía nacional que está implementando el gobierno de Nicolás Maduro, que se ha convertido en un capataz de la Chevron y del capital transnacional. Que mientras transa, negocia y roba riqueza de la nación, condena a los trabajadores de la industria petrolera, pero también a los trabajadores de las empresas básicas, por ejemplo, en Guayana, a condiciones deplorables. Mientras el capital transnacional está extrayendo riquezas, beneficios, ganancias de los recursos de nuestro país, tenemos a miles de trabajadores bajo una figura tan atroz como la de los desactivados. Trabajadores que han dedicado su vida a las empresas básicas, en este caso en Guayana, también en otros sectores de la industria venezolana, y que hoy en día reciben un miserable ingreso y se les impide incorporarse a sus puestos de trabajo. Pero además, también tenemos la persecución que hay por parte de la patronal pública, no solo privada, que hostiga a dirigentes sindicales. Un caso emblemático es en Corpoelec, donde se trata de socavar a las legítimas autoridades sindicales con hostigamiento, con persecución, para que abandonen sus posiciones clasistas, sus posiciones de lucha, sus posiciones dentro del sindicato para poder neutralizar el descontento evidente que hay hoy en el país contra el gobierno antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro. Pausa, ya venimos con más. ¡Gracias!